Las elecciones del 27 de octubre en ECHI pasarán a la historia, no solo por ser polémicas y reñidas, sino también por las manifestaciones que se generaron a raíz del resultado, que provocaron la quema del Palacio Municipal. Es decirle a la comunidad, a nuestro municipio, que estén tranquilos, que vamos a asumir el cargo con mucha responsabilidad, con seriedad y con mucha transparencia vamos a hacer las cosas, vamos a recuperar esa credibilidad y esa imagen que en estos momentos lamentablemente la deterioramos ahorita con las elecciones del 27 de octubre, porque ECHI se venía caracterizando por un municipio sano, poco violento. Ahora ECHI tiene dos alcaldes, el encargado y el electo, pero no cuentan con Palacio Municipal para hacer el empalme. El primer reto de Marcos Madera será la construcción de la estructura física de la alcaldía. Y de la mano todos, de la mano unidos, vamos a trabajar por el municipio y bueno, es comenzar, comenzar buscando la unidad, buscando concertar con toda la fuerza viva precisamente como comenzamos a trabajar por el municipio de ECHI. El material electoral de ECHI tuvo que ser trasladado a Caucasia para brindarle mayores garantías al proceso de escrutinio. Gracias. Gracias. Gracias.